Cuidado con lo que come en esta noche de fin de año. Recuerde que el empaque de los alimentos debe ser rótulo, hay que respetar la cadena de frío y no comprar alimentos que carezcan de color. La subsecretaria distrital de salud entregó recomendaciones para que sepa cómo identificar que los alimentos estén en buen estado y no vaya a sufrir intoxicaciones. Por ejemplo, en el caso de los pavos y pollos, verificar muy bien el color de la piel de estos alimentos, porque si ya se ponen verdosos o negros, este alimento ya no está en buenas condiciones para el consumo. Durante las festividades aumenta el consumo de licor, por lo que también es importante que sepa cómo identificar bebidas adulteradas. La principal recomendación es a que compre en sitios confiables, verifique el sello y estampilla de seguridad. Podemos verificar también a trasluz si tiene algún tipo de sedimento o partícula para, en caso tal, denunciarlo al 123 porque es un alcohol que está adulterado. La línea de emergencia 123 está activa las 24 horas del día para atender afectaciones en la salud de los ciudadanos. Natalia Dávila.